Un cuate de este cuate, bueno, al menos un compañero panista de cabeza de vaca, seguirá en prisión, seguirá en prisión, luego de que siga solicitando que por favor le permitan llevar su proceso en libertad. Un proceso vinculado a las acusaciones que hace Lozoya-Austin, en este entramado del caso Odebrecht, también el caso de la mal llamada reforma energética, un caso que no solamente le incluye a este cuate panista, sino a otros panistas entre los que destaca el saco de pus Javier Lozano. Es que resulta que un tribunal federal mantiene en prisión al ex senador panista Jorge Luis Lavalle, luego de resolver que tendrá que seguir su proceso en el reclusorio norte, durante su juicio por recibir un presunto soborno de 25 millones para la aprobación de la reforma energética. Le comparto esta nota que escribe Juan Omar Fierro para la revista Proceso. Un tribunal federal resolvió que el ex secretario panista Jorge Luis Lavalle Maury seguirá en el reclusorio norte durante el proceso penal que se le sigue por recibir un presunto soborno de 25 millones para la aprobación de la reforma energética que impulsó el expresidente Enrique Peña Nieto. Al resolver un recurso de queja presentado por la defensa de Lavalle contra la negativa de un juez de amparo que ya le había negado la libertad provisional o condicional, el segundo tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México confirmó que no se puede suspender la prisión justificada que un juez de control le dictó al ex legislador durante la audiencia de vinculación a proceso. La resolución de los magistrados federales señala que restituir la libertad a Lavalle como pretendía la defensa es el fondo del juicio Perdón, se me fue por ahí. Es el fondo del juicio de amparo por lo que será hasta que se resuelva la demanda cuando el juez de la causa resuelva si procede o no cambiar las medidas cautelares que se le impusieron el pasado 13 de abril. Bueno, ahí está ya el presidente. Ahorita platicamos de Jorge Luis, la va a llevar Mauri, pero está muy bueno esto. Vamos con el presidente López.